Aplausos 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 Castillo azul Para los dos, ven y decir con lo que somos, en mi alma la joya de mi amor. En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos, en el momento pleno de hacernos eso a orillas del mesón. Ven y te explico lo que somos, en nuestra habitación, una paloma y un filmero, el pueblo de estación. Venirando al árbol de limón, te levanto un grito hasta amanecer encima de tu piel. Ven y te explico lo que somos, en nuestra habitación, una paloma y un filmero, el pueblo de estación. Ven y te explico lo que somos, en nuestra habitación, una paloma y un filmero. Ven y te explico lo que somos, en nuestra habitación, una paloma y un filmero. Boca a boca te doy un respiro, tu cuerpo y el mío encuentran la posición En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos En el momento creo de hacernos eso a orillas del mesón En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos Una paloma y un quinquero en vuelo de estación Pedirando al árbol de limón que levantó un grito hasta tu amanecer En el cielo de tu piel Falta, comprando todo te doy sin falta Sobra, comprando todo te doy sin falta Sobra, comprando todo te doy sin falta Ven y te explico lo que somos en nuestra habitación Una paloma y un quinquero en vuelo de estación Pedirando al árbol de limón que levantó un grito hasta amanecer Yo quiero amanecer Siempre amanecer Encima de tu piel Tu piel, tu piel Tu piel, tu piel Tu piel Tu piel, tu piel, tu piel Fuerte el aplauso A continuación A continuación